Hola niños y niñas, buenos días. Bienvenidos a esta clase de educación física llamada la caja de la sana distancia. Mi nombre es Flor de María Aquino Álvarez y soy licenciada en educación física de la región 13 de Puebla Sur. Y esta cápsula está dirigida para tercer grado de preescolar. Los materiales con los que vamos a trabajar son los siguientes. Una caja de cartón, unas pelotitas de periódico, un peluche que tengas en casita y una cesta. Tu mami te puede apoyar buscando una cubeta, una cajita o lo que tengamos a la mano. ¿Sale? Vamos a iniciar con nuestro calentamiento. Tomamos una bolita de periódico y el primer movimiento que vamos a hacer es el siguiente. Lo vamos a poner a esta altura y vamos a desplazar nuestras manitas hacia la derecha y hacia la izquierda, alternando de un lado hacia el otro. Posteriormente la vamos a colocar a esta altura y vamos a subir y bajar. Subimos y bajamos lentamente con nuestra espalda recta y ahora nos vamos a estirar de puntitas, subimos y bajamos, subimos y bajamos. Ya que hayamos hecho este movimiento, cambiamos, bajamos nuestra pelotita a esta altura y vamos a subir nuestras rodillas, subimos nuestra espalda recta. Muy bien chicos. Ya que lo hicimos de esta manera, ahora me voy a colocar la pelotita en la espalda, subimos y voy a intentar tocar la pelotita con los talones, de esta manera. Muy bien chicos. Giramos y ahora nuevamente la coloco de esta manera y ahora voy a estirar mis piernas hacia un lado, bajo, nuevamente. Muy bien. Respiramos. Otra vez. Suave. Lo seguimos haciendo. Muy bien chicos. Ahora, para el desarrollo de las demás actividades, le vamos a pedir a un adulto que esté al pendiente para que te apoye en la realización de las actividades que siguen. Recuerda que nuestro tema es la caja de la sana distancia. ¿Te has preguntado en qué momento de tu vida has lanzado algún objeto? Muy bien. Muchas veces mamá nos pide que levantemos nuestros juguetes, que levantemos pues a lo mejor la basura y muchas veces lo que hacemos es lanzar. Bueno, ahorita vamos a ver distintos retos en donde practicaremos el lanzamiento. El primer material que vas a utilizar va a ser tu caja de cartón, la vamos a colocar y una pelotita de periódico. ¿Listos? ¿Están listos chicos? Bueno, la primera actividad que voy a hacer, voy a colocar la pelotita a la altura de mi hombro y la voy a lanzar directo hacia la caja que tengo enfrente, de esta manera. Si se nos cae, si se nos pasa, no hay ningún problema. Regresamos y lo seguimos intentando. Ahora lo voy a hacer con otra manita. lanzo, la recojo y regreso. Regreso, vuelvo a intentarlo. Recuerda tu manita a la altura del hombro y una, dos y tres. Muy bien. Voy, regreso, regreso y lo vuelvo a intentar. ¿Ya viste? Muy bien chicos. Ahora, ¿qué te parece si cambiamos nuestro reto? Ahora lo voy a hacer con las manos estiradas de esta manera. Primero derecha, lanzo, regreso, regreso, regreso. Cambiamos la manita, brazo bien estirado y lanzo hacia delante. Si se nos va nuestra pelotita, tenemos otras de reserva. ¿Sale? Lo volvemos a intentar. Muy bien. Muy bien chicos, tú lo puedes hacer. Ahora este reto va un poquito más difícil. Yo sé que lo puedes hacer. Nos vamos a voltear. Me acerco un poquito más a la caja y ahora lo voy a hacer de espaldas. ¿Listos? Lanzamos. Si no le atinamos, no te preocupes. Lo podemos seguir intentando. Una vez más. Lanzamos. Casi, casi. Otra vez lo intentas. Nuevamente. Ay, la última. Casi. Ahora vas a invitar a mamá, a papá o alguien que esté contigo para que te apoye en la siguiente actividad. En mi caso, yo voy a invitar a la maestra María Elena para que nos apoye en la actividad que sigue. Maestra, por favor. La maestra va a sujetar su cajita a la altura del pecho. Yo me voy a poner aquí y ahora voy a intentar que otra vez caiga mi pelotita. Recuerda que estamos trabajando el lanzamiento. Lanzo. Bien. Otra vez. Regreso. Otra vez con la otra manita. Recuerda que es importante que cambiemos de manita para que las dos trabajen de la misma manera. Otra vez. Ay. Otra vez. Lo intento. Ay. Nuevamente. Y lanzo. Ay. No importa, no importa. La recojo. Ahora, ya que lo hice a esta altura, la voy a bajar. ¿Sale? La bajo. Y ahora igual. Lanzo con mi brazo estirado. Nuevamente. Y vuelvo a lanzar. Muy bien. Gracias, maestra. Gracias. Ahora, vamos a cambiar de materiales. ¿Sale? Ahora, ya tienes lista tu cesta, tu cubeta o algo que tengas ahí a la mano. Lo voy a poner ahora de este lado. Y con un peluche. Tu peluche favorito. ¿Sale? ¿Qué voy a hacer? Ahora, mi lanzamiento lo voy a hacer con las manos juntas. De esta manera. Así. Lanzo. Ay. Un poquito más de fuerza. Con mayor fuerza. Lanzo. ¿Viste? Otra vez. Vamos a intentarlo otra vez. Nuevamente lanzo. Una, dos y tres. Muy bien. Bien. ¿Qué te parece si alejamos un poquito más la cesta? Alejala un poquito más. Regresas. Regreso. Y nuevamente lanzo con las manos juntas. Otra vez, chicos. Tú puedes. Tú puedes. Manos juntitas. Pies juntitos. Y lanzo. Ahora lo voy a hacer con una sola mano. ¿Sale? Manita derecha. ¿Listos, chicos? Lanzamos. Eso. Otra vez. Me regreso. Lanzo. Lanzo. Y lo atrapamos. Ahora vamos a cambiar el reto. ¿Sale? Me voy a poner de espaldas. Pero ahora, ¿qué te parece? Vas a cerrar los ojos. Cerramos los ojos. Y me voy a poner el peluche en la mano derecha. Y voy a intentar lanzar. Recuerda que tienes los ojos cerrados. ¿Listos? Lanzamos. ¡Ay! Muy bien. Yo sí pude. Yo sé que también tú lo lograste. Muy bien. Igual cierro mis ojos. Cambio la manita. Espero poder otra vez. ¿Listos? Una, dos y tres. Híjole. No importa. No importa. Otra vez. Lo vuelvo a intentar. Ahora cierra los ojos y con las dos manos. ¿Listos? Cerramos ojos. Una, dos y tres. Muy bien, chicos. Muy bien. Recuerda que entre más practiquemos, vamos mejorando cada lanzamiento que vamos realizando. Nuevamente le vamos a pedir a la maestra María Elena. Tú le puedes decir a mamá o a papá que te apoyen para realizar esta actividad. Maestra, por favor. Ahora la maestra lo va a sostener. Y vea, maestra. Va usted a girar. Va a ir girando suave, suave. Y yo voy a intentar lanzar el peluche. Pero lógicamente la maestra no se tiene que detener. ¿Sale? Yo tengo que estar muy atento para ver en qué momento lanzar y caiga. Mamá no te tiene que ayudar. Tú solito tienes que intentar que el peluche caiga. ¿Listos? Dale, maestra. Por favor. Giramos. Y se me pasó. Sale otra vez. No importa. No importa. No importa. Otra vuelta. Espero. Espero. Nuevamente. Otra vez. Eso. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Eso. Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora, ¿qué te parece? Ahora cambia con mamá. Ahora mamá que lo intente. O quien te está apoyando. ¿Sale? A ver, vas a girar despacio. Recuerda, giras despacito. Despacio. Despacio. Y, muy bien. Un aplauso para quien te está apoyando en tu actividad. Otra vez. Se me olvidaba. Giramos. 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 Muy bien. Ahora, hacia el otro lado. Gira hacia el otro lado. Giro hacia el otro lado. Giro hacia el otro lado. Y, muy bien. Gracias, maestra. Muy bien. Le damos las gracias a mamá, quien haya estado con nosotros. Y el último reto, el último reto que vamos a hacer es, tomo mi cesta y vas a jugar con tu cesta y tu peluche. Sale, ¿qué voy a hacer? Voy a lanzar y voy a atrapar. Nuevamente, lanzo y atrapo. Otra vez. Lanzo y atrapo. Lanzo y atrapo. Muy bien, chicos. Lo hiciste excelente. Recuerda que estamos trabajando el lanzamiento y la caja de la sana distancia. Ahora, en la imagen que te voy a mostrar a continuación, vas a encontrar tres copas en donde se va a proyectar el desempeño que tú tuviste. La de oro, donde lograste fácilmente la realización de todas las actividades. La de plata, si se te complicó un poquito. Y la de bronce, si fueron un tanto difíciles. Sin embargo, no te preocupes. En casita, puedes seguir practicando todas las actividades que hicimos en este momento. ¿Sale? Por último, chicos, no te olvides lo importante que es lavarnos las manos al término de las actividades, usar nuestro cubrebocas y usar frecuentemente nuestro gel antibacterial. ¿Sale? Yo soy la maestra Flor de María Quino Álvarez y recuerda que por tu salud, muévete. Hasta la próxima, chicos. ¡Gracias!